Definitivamente Definitivamente tienen que venir a conocer Calibut, el Museo de la Cinematografía No solamente porque es el primer museo del cine en la historia de Colombia Sino que aquí se exhibe la colección más grande de aparatos cinematográficos y fotográficos del país Definitivamente Definitivamente Estamos en definitivamente haciendo este recorrido por varios espacios de Calibut El Museo de Santiago de Cali, yo creo que es único en Colombia Un esfuerzo muy grande de Hugo Suárez y de Santiago Gardelas Mostrando el trabajo de Daniel Negrete Bueno Daniel, ya en este que vamos a ver prácticamente Perro Films ya tiene cuajo de empresa Sí, bueno, como he estado hablando ahorita Nosotros empezamos básicamente, mi hermano y yo, solos Pero a medida que fuimos realizando los cortos Buscando la ventana en televisión, en internet, en las redes sociales La gente fue cogiendo mucha más credibilidad Entonces ahora con este último corto ya lo realicé con un grupo mucho más profesional Y con actores también muy conocidos, muy profesionales como Juancho Arango, Diego León Quijano Que son actores que han pasado pues desde hace muchos años en televisión, en cine Hola Dariel, para comercializar esto, si crees que hay un alcance importante en las redes sociales Sí, yo creo que hoy en día con las redes todo es mucho más fácil No me imagino como habrá sido hace muchos años que no existía eso Que tocaba ir solamente a televisión o en la radio o con vallas Pero hoy en día con las redes sociales todo se sabe inmediatamente Y esto es muy positivo y muy negativo a la vez Porque también se invade mucho la privacidad de las personas y todo Pero a mí por lo menos me ha funcionado mucho Porque he visto como reacciona la gente con este nuevo cortometraje Por eso estamos como estamos No se regó tanto en Youtube sino en Facebook En páginas de política de Medellín De varias partes de Colombia Y la gente empezó a sacar sus propias conclusiones Sobre lo que decía el cortometraje En el cortometraje nosotros pusimos un personaje que vive Traumatizado con el conflicto del país Y todo lo que sucede le echa la culpa al presidente Y eso afecta la armonía con su familia Pero la gente ve eso y empieza ya a sacar nombres, conclusiones A decir esto es culpa de este, de este, de este Gente mandándonos a decir que nosotros éramos lo peor por hacer eso Otra gente felicitándonos Entonces me parece muy cómico eso Todo eso es bueno Por eso estamos como estamos Bienvenidos a Bla, 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 Mil millones El día de hoy vamos a premiar a este grupo rebelde Por haber hecho de este país un lugar mejor Vamos a premiar con un cheque de mil millones Un viaje con todos los gastos pagos Como si esto fuera poco Un auto último modelo Oh, Dios mío, ¿pero qué es esto? Son mucha chanda de presidente Gastándose la plata, los dineros públicos, nuestros impuestos En esa huevona ¿Eso qué? ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Qué crees puestas ni que nada? Por Dios Mire, mire, ¿pa' qué estudia? ¿Pa' qué estudia? ¿Pa' qué estudia? Váyase, váyase, palmote Váyase, vayase, pa' allá Miren cómo les va de bien a estos guaches guerrilleros ¡Papá! Estoy mamado de tu quejadera todo el día La próxima vez debería hacer algo al respecto ¿Si vio? ¿Cómo hizo no dejaré al niño? ¿Pero qué hago si lo odio, lo odio, lo odio? Buenos días Gracias Bueno, familia Vamos a los gustos No vamos a escatimar en precios, ¿no? Pero preferiblemente vamos a pedir de aquí para arriba ¿Usted mío? Papá ¿Mira quién llegó? ¿Qué vas a hacer? Suélteme, mijo, suélteme ¿Qué hice? Pero, 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 presidente Venga, venga, mijo, venga, mijo, venga, mijo, una foto con el presidente, venga ¿Qué? Venga, una foto con el presidente Papá, pero si ayer estabas diciendo El presidente es, es una manchera, un berraco, un gran estadista Hágale, hágale No, no, señor, no faltaba más Eso Mira, mira Hágale la primera, mamá Bueno, Daniel, ahí Lo vi muy bien Esto es, eh Una presentación supremamente importante Dijéramos, Daniel, que Que es muy coyuntural Es como de perogrullo hablar Mire, donde estamos Lo que nos pasa, en fin Por eso estamos como estamos Pero, la idea suya, central, ¿cuál fue? Bueno, la idea surgió De la cotidianidad nuevamente De esa respuesta que tienen los colombianos Cada vez que les pasa algo Cada vez que ven que algo está mal Por ejemplo, que ven hueco en las calles Que la gasolina está cara o algo así Siempre le echan la culpa a los políticos Y dicen, no, es que se roban todo O están haciendo lo que les da la gana con el país Y los colombianos son muy buenos Para criticar Pero no tan buenos Como para buscar las soluciones Entonces, es lo que el hijo Le está diciendo al padre Que él siempre está criticando Y criticando Y no hace nada al respecto Entonces, tratamos de juntar A los dos personajes Algo que no pasaría usualmente Que fue poner al presidente Y al otro Y al señor que lo critica todo el tiempo Frente a frente A ver qué pasaba Y pasaba lo que generalmente pasa En la vida real también Sí Él es Daniel Negrete Desde Calibu Presentando Sus cortos metrajes Definitivamente Alma social Definitivamente Este mundo moderno Se la pasa entre los carros Y la naturaleza De los carros Sobra el 80% De los carros en el mundo De los árboles Falta el 80% De los árboles en el mundo Hay que sembrar Definitivamente Para qué tanto cemento Y tanto mío Si está seco el río Un bosque natural Tiene un ecológico Un bosque natural Jal, 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 jal Tiene un ecológico Lógico, lógico, lógico Suena la... Definitivamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!